¡Hola! ¡No me las tomé! 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 Yo tengo un problema que no tiene solución Y todavía me ha dejado porque le he dado un montón Y dicen mis amigos que tiene mucha razón Que yo no le hago casi, que prefiero el rocanrol Pero es que no me las tomé ¡No me las tomé! 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 ¡Ah! ¡Cerube! ¡No me las tomé! ¡Chao! ¡Chao! ¡No me las tomé! ¡No me las tomé! ¡Vamos allá!